En Semana Santa las calles en la capital son poco traficadas, por lo que la mayoría de la población salen a veranear. Esto implica que la demanda de taxis baja, explica Emilio Jarkin, presidente de la cooperativa de taxis Alejandro 2000. Los precios se han mantenido normalmente y el trabajo es normal, lo único que se baja, porque aquí en la ciudad lo que salen son sus viajecitos, la gente que contrata los servicios para viajar a los mares, después más que todo en la zona de bañuario, que van a divertirse un poco, pues esta actividad comienza desde hoy a esta fecha hasta finalizar domingo. Por otro lado Jarkin lamentó el incremento en el precio del combustible el pasado fin de semana, a pesar que a nivel internacional el petróleo mantiene sus costos con tendencia a la baja. Lógicamente la alza viene a agravar un poco más la situación, porque desestabiliza el bolsillo del trabajador, del cadete, del dueño, el que conduce un vehículo. Y realmente nos viene a golpear el bolsillo, como te digo, no es nada saludable, pero a pesar de que los precios se bajaron, los precios se han manejado, como lo sabe a nivel nacional, el pueblo de Nicaragua no ha recibido ese beneficio de esa gran rebaja que ha habido, pues de tener una gran oportunidad, pues seguimos sufriendo. Para Noticias LPTV, Carla Romero.